Hola, hoy te voy a enseñar cómo eliminar mi avatar de la aplicación de Snapchat. Bueno, muy simple, muy sencillo, tenemos que estar en la aplicación de Snapchat y vamos a irnos a la zona acá, a la parte superior izquierda, que es el perfil, aquí en nuestra cuenta, vamos a ir a la configuración de Snapchat, la tuerquita, que es la rondanita que está en la parte superior derecha, y aquí, de las primeras opciones que vamos a ver es Bitmoji, aquí es donde tenemos que presionar Bitmoji, y simplemente tenemos que poner desvincular mi Bitmoji, toma en cuenta que esto perderá permanentemente todos los elementos guardados que ya hemos comprado en tu ropero. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, esperamos que este video les haya gustado y les haya servido de mucho.